Música Nosotros con Marisa tenemos nuestro emprendimiento acá de ferretería Lubricante, accesorios de paquetería Y después al lado me traspaso yo con el tema del taller Todo lo que es estructura metálica, reparación de cadena Soldadura en general Fabricación de chulengo, de pancho, jazadores Y también tengo un pequeño depósito de venta de leña seca Sí, mire, hasta las 23, 30 horas aproximadamente A veces un poquito más o un poquito menos Pero siempre alrededor de ese horario Sí, el tema de la atención personalizada El horario Lo otro que tenemos nosotros es que Roberto fabrica varias cosas Que ha pedido el cliente Por ejemplo, no sé, el agricultor Los walatos a medida Los chulengos, las parrillas Los asadores para los asados La reparación de cadenas Los carros de arrastre No solo para trabajar, también para festejar Para hacer un asadito, para hacer una parrilladita O sea, siempre como mezclando un poquito El tema trabajo y un poco salir de la rutina No, nosotros, todo el mundo nos pregunta Si fuimos a la Italia O fuimos algo así Algunos rasgos Pero no, Roma tiene un significado bien especial Que es Roberto Marisa Nosotros nos ha costado mucho en estos 10 años De discapacidad salir adelante Es con mucha fuerza Demasiado esfuerzo Pero ahí estamos con la garra Yo creo que como dice el Dr. Cruces Lo que me llevó a mí salir adelante Fue la perseverancia Al ser deportista Si no, no lo habría logrado Y Marisa igual Porque mi apoyo principal que tengo acá Mi pilar es Marisa Y entre los dos le hemos metido muñeca Y fuerza y puño Y a sacar logros adelante Yo a veces he llegado a presentarme A presupuestos en ser cosmetálicos La gente me queda mirando Que estoy en silla de ruedas Pero gracias a Dios Empiezo y termino mi trabajo Lo otro que a mí se me había olvidado acotar Es que nosotros vendemos Como el cliente lo necesite Si el cliente necesita medio kilo Por ejemplo de clavos Se vende O si el cliente necesita por ejemplo Un litro de aceite de cadena suelto Se vende ¿A mí tiene pernos? Claro, ahora está llegando un pedido de pernos El tema es venderle al cliente por lo que necesite No que tenga que comprar 10 Y que ocupe solamente uno O sea, si el cliente viene a comprar una cosa Se le vende esa cosa